¡Suscríbete al canal! Lo curioso es que yo pasé a Liverpool Como les digo, salgo de la casa una vez a la semana Así que pasé a Liverpool Por pura curiosidad, por puro ocio Porque no tenía nada que hacer Y me encontré con esta oferta 119 pesos mexicanos Para el Hulk Con traje cuántico Aquí solo dice Hulk, no dice nada de traje cuántico Pero está bien Antes valía 350 pesos mexicanos Pero ahorita lo conseguí al precio de 119 pesos con nivel incluido Claro está, según la expresión anglosajónica de la palabra Claro está En fin, les voy a decir Cuando el universo corre peligro Bruce Banner se convierte en el héroe Con poder gama Hulk Este es el Hulk con el traje cuántico Ojo, este está muy mal hecho Porque el traje cuántico se supone que es blanco No gris Pero aquí lo pusieron gris Y no tengo mucho que ver con la película Aunque la cara está bien, está bien Otras figuras de la misma colección Donde está Capitán América con traje cuántico Iron Man Y Thanos Bastante bien la caja Como pueden ver La figura de Hulk mide más o menos unos Bueno, la regla dice aquí Que son unos 12 centímetros Bueno, es un poco más de 12 centímetros Si lo tomamos en cuenta de una regla Los 12 centímetros llegan hasta el hombro Así que del hombro Para acá Son otros 3 centímetros Así que 3 centímetros más 12 Son un total de 15 centímetros Así que está pues relativamente bien Lo que vence la estatura Vamos a decir que tiene 12, 3, 15 centímetros A ver si la próxima vez Consigo una regla más grande Para este tipo de cosas En fin Tiene articulación aquí en el codo Abajo, hacia arriba y hacia abajo Muy buena articulación El pásico está Bien Un poquito suave Pero por el grosor que tiene Está bien la mano Ahora Tiene 360 grados en el brazo En el codo 360 grados Igual Bastante bien No hay articulación en el abdomen Ninguna tipo Pero tiene una articulación De De bola No sé cómo está Este Ven aquí que tiene esta cosa De la armadura Pues impide un poco La articulación Aquí lo pueden ver Entonces miren Este Iba a decir 360 grados Pero hasta aquí lo mueve Hasta aquí lo mueve Hasta aquí lo mueve Y hasta aquí lo mueve Porque si lo haces con la fuerza Lo mueves más Pues Se va a Zafar la cabeza Porque esta cosa Como les dije Le va a quitar la cabeza Impide la articulación Lo vieron en el otro brazo Ya la vimos Ahora La articulación curiosa de aquí Es que Tiene articulación algo limitada En las piernas O sea Si hay articulación Hacia adelante Y hacia atrás Adelante y hacia atrás Adelante y hacia atrás Adelante y hacia atrás ¿Sí? Ahora No hay un solo punto De articulación en las rodillas Lo cual está algo mal En cierta manera Pero pues No me perjudica tanto Porque esta figura Se hizo más para jugar Así que puede lanzar fácilmente Una patada voladora Así Toma ¿Saben? Esta figura Mide 14 Perdón 15 centímetros Me puse a pensar ¿Qué otra figura Que mida como 15 centímetros Está así de musculosa O sea Así de Está mamadísimo Está mamadísimo Que sea popular Y me acordé de esto He-Man He-Man Es igual Para decir este aspecto De que Mide que centímetros Y es musculoso Solo Lo menciono porque Me acordé de He-Man Ahora Como otro dato curioso El otro accesorio Que incluye Es un pedazo de concreto Con algo de metal Doblado Segurado que está doblado Este es un buen accesorio En cierta manera Pero Voy a decir Lo que no me gusta Lo que no me gusta Es que este accesorio Es el mismo Que se utilizó En el En la otra figura anterior De Hulk De la anterior película De Avengers En Avengers Infinity Igual se utilizó Este accesorio Es lo mismo Y para colmo Y para colmo No tiene nada que ver Con la película Porque en ningún momento La película agarra esto Y ataca a los enemigos A simple vista Se ve que lo agarra Perfectamente bien Pero Pues está bien Está bien Está bien Está bien No me quejo Porque lo agarra bien Solo que me voy a gustar Un poquito más delgado La parte donde lo agarra Justamente aquí Pero pues Es un detalle pequeño Menor Menor De un costado Podemos observar Que tiene en su muñeca Lo del reloj Para viajar al reino cuántico Y salir de ahí Algo que quiero mencionar Es que me gusta mucho La cara como la pintaron Y la esculpieron Porque es una cara seria Concentrada Pero de inteligente Y los ojos Están muy bien pintados El cabello me encanta Está muy bien pintado Y la A De Avenger Está muy bien hecho Ahí Me encanta Es genial Es super Eso ha sido toda la video reseña Espero que les haya gustado Si les gustó Comenten Suscribirse Y denle like Eso me motiva A hacer más videos Soy Alex el Rojo Y me despido Si ven esta figura A menos de 200 pesos A menos de 200 pesos Se los recomiendo bastante Porque Esta figura normalmente Vale de 300 pesos Para arriba No sé por qué Porque las dos figuras Que Pues lo que Hay tres figuras De la colección Con este Con este Con este grosor Este tamaño de plástico Este grosor Son dos versiones De Hulk Hulk con traje cuántico Hulk con guantelete De la película Que si es de la película Y Thanos Thanos también Pero son tres Son tres figuras De este grosor De plástico Y ambas figuras De hecho Ambas figuras Pues Como se dice Son De 300 pesos Para arriba Son de las versiones Caras De De 15 centímetros De 15 centímetros Adiós Y suscríbanse De 15 centímetros Y suscríbanse